Buenos días, Madres Sustitutas. Reciban cordial saludo y mucha paz, mucha convivencia. Hoy el tema a tratar es las relaciones humanas en la vida familiar. Así es el tema de hoy en esta mañana. La vida familiar está llamada a ofrecer a sus miembros todos aquellos elementos necesarios para la formación y convivencia social. Los padres son los primeros educadores de sus hijos. Es en el hogar donde se aprende, cultiva y fomenta las virtudes y modales para unas buenas relaciones sociales. Es decir, donde se enseña a respetar, a escuchar, a acoger al otro, a tolerar, cuidar de las cosas, manejar la tristeza, la alegría. La vida familiar es a partir de las relaciones interpersonales de los cónyuges, de los padres e hijos como se van asimilando conductas observadas y vividas en el ambiente familiar, en el seno familiar. Es el ambiente familiar donde se aprende lo que se puede hacer y no hacer, a vivir con el otro, respetar las distintas normas y valores existentes en la sociedad. Ofrece, además, el grupo familiar las orientaciones necesarias para que la persona enfrente su vida y pueda actuar normalmente. El acatamiento de las normas y valores sociales permite actuar con confianza y seguridad en la vida diaria. La identificación de los hijos con los padres posibilita la asimilación de las distintas conductas y muchas veces de sus características específicas. La manera como los cónyuges manejan sus relaciones, aceptan sus tareas, son aspectos que van a ser vistos y jugados por los hijos, pues la influencia que ejercen los padres frente a los hijos es decisiva en la formación integral.